El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga 4ta Avenida número 21A 44 Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6 y 30 pm y los sábados a las 5 pm o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com, ventana emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta, su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Buenas tardes para todos queridos hermanos que nos escuchan, vamos a seguir también con el tema de bienaventurados, los afligidos, porque ellos serán consolados. Es un tema que vamos a continuar después de esta primera parte que ya escuchamos, sobre el aborto, un recorderis, sobre este tema que es tan importante que ya hablamos en días pasados. Hoy vamos a hablar de esto, de las bienaventuranzas, bienaventuranzas que significa bienaventurados, feliz, feliz, pero aquellos que sufren, porque serán consolados. Entonces, ¿por qué debemos ser bienaventurados si el sufrimiento, el dolor es a veces tan fuerte, no? Estamos aquí Jorge Berrío y Víctor Madero para desarrollar esta temática del día de hoy. Buenos días, Víctor. Muy buenas tardes, Jorge. Realmente el tema del sufrimiento, del dolor, nos toca a todos los seres humanos. Y hoy a través de este programa pretendemos hacer toda una reflexión del porqué del sufrimiento humano y también por qué Jesús lanzó esa bienaventuranza, bienaventurados los afligidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque Jesús está prometiendo algo y nosotros, los seres humanos, requerimos de una visión espiritual de la vida para poder entender esta bienaventuranza. Sí, hay varias clases de sufrimiento, ¿no? Los afligidos son los que sufren. Hay sufrimientos físicos, hay sufrimientos morales, sufrimientos psicológicos, psiquiátricos. En fin, hay una serie de, la gama de dolor, de sufrimiento que hay en la tierra. La injusticia social también trae mucho dolor. Estas epidemias que estamos viendo ahora que abundan, todo eso hay de distintos tipos de dolor. ¿A qué dolor se referirá el Maestro Jesús específicamente? Realmente podemos hacer una diferenciación de la palabra sufrimiento y dolor, porque sufrimiento es la carga emocional que le colocamos a las situaciones dolorosas de la vida. O sea, que todos tenemos dolores inevitables en la vida. El dolor de la enfermedad, el dolor de un, el parto, que la mujer tiene algún dolor, los dolores que tenemos diariamente cuando nos tropezamos. Todos esos son situaciones naturales de la existencia humana. Pero Jesús se está hablando desde el punto de vista espiritual, refiriéndose al tema emocional de la palabra sufrimiento, carga emocional, ante las situaciones normales que cada uno de nosotros como seres humanos tiene en la vida. Entonces, vamos a hacer esa gran diferenciación recordando también la frase de Buda. Buda nos decía que el dolor es normal, es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, queriéndonos decir que cada uno, dependiendo de su estructura emocional, dependiendo de las estructuras espirituales, va a responder a los dolores de una u otra manera. Por eso, se hace importante aquí la visión espírita de esta bienaventuranza para comprender cuáles son las causas de esos dolores, de esos sufrimientos y cómo enfrentarlos cada día. Sí, el mensaje es muy claro, ¿no? De que todos nosotros tenemos que diferenciar. El dolor es algo que no podemos evitar porque es natural en el ser humano por lo imperfecto que somos. Pero el sufrimiento es la actitud psicológica de aceptación o no del sufrimiento. Entonces, ahí Jesús, por eso nos está diciendo, bienaventurados los que sufren, porque ante el sufrimiento tenemos distintas actitudes. Unas de aceptación, otras de rebeldía, la queja, el lamento, otros de lucha, en la aceptación, que es lo que nos viene a hablar de la resignación ante el sufrimiento. La resignación que nos habla la doctrina espírita es, primero que todo, se basa en unos puntos. El primero es aceptar que tenemos un problema, que tenemos una enfermedad. Esa aceptación es una cuestión de saber con lógica, con conocimiento, cuáles son las posibles causas del dolor y del sufrimiento. Aceptarlas para, teniendo una aceptación, una asimilación del por qué, vamos a saber un para qué sufrimos, que es un segundo punto. Para qué, para qué es el sufrimiento, para qué, el por qué, para qué y hacia dónde vamos con este dolor, esta prueba, este sufrimiento que estamos viviendo en el día a día. Todos nosotros debemos aprender de que estamos en una escuela llamada Tierra y todo lo que nos sucede es un aprendizaje. Es un aprendizaje para que nosotros desarrollemos y nos demos cuenta de que algo no está bien y hay que recambiar, reformular, replantear en nuestra vida para adquirir una salud integral. Porque no podemos evitar las enfermedades, pero sí podemos evitar el sufrimiento con las actitudes y en la medida en que vamos espiritualizándonos, reformando nuestras tendencias, inclinaciones, vamos así teniendo una salud más integral. Entonces es necesario que tengamos eso, de saber el por qué y el para qué vienen las dolores y los sufrimientos y las enfermedades. Muy interesante la propuesta que hace sobre la resignación, de la cual habla el Evangelio según el Espiritismo, que la resignación es el consentimiento del corazón, que es entender el por qué sufrimos. La resignación que propone la resignación es la resignación dinámica, porque aceptando las situaciones que vivimos, sabiendo el por qué sufrimos, eso nos va a llevar a superar la situación dolor que estamos viviendo. Y se une a esto la obediencia, que es otro punto importante, que es el consentimiento de la razón. Y hoy vamos a trabajar estos dos puntos dentro de este conversatorio sobre bienaventurados los afligidos. Porque la obediencia es entender que hay unas leyes divinas, y esas leyes divinas actúan en cada uno de nosotros. Y precisamente en el capítulo quinto de este Evangelio, se nos habla de que las vicisitudes de la vida tienen una causa. Y siendo Dios justo y bueno, esa causa debe ser justa y buena. ¿No es así Jorge? Así es, porque Dios sabe cuál es la causa, el por qué nos suceden las cosas. Y no es Dios el que castiga. Dios no es el que castiga. Muchas personas estamos equivocados en pensar de que Dios está castigando a uno a través del dolor, a través de las enfermedades. Somos nosotros mismos los creadores de nuestro propio destino. Dios lo que crea es las leyes divinas. ¿Estamos dentro de la ley? Tenemos bienestar, felicidad, dicha, alegría. ¿Estamos fuera de las leyes divinas? Comienzan los dolores, los sufrimientos, los problemas, las dificultades. El gran problema nuestro es el desconocimiento de las leyes divinas. Cuando nos salimos de ellas, por ignorancia, viene el sufrimiento. Y no es Dios el que está castigando. Somos nosotros mismos que estamos creando esas razones para el sufrimiento y el dolor. Mientras el hombre esté actuando cada día en forma negativa hacia su prójimo, hacia el planeta, en la forma no respetar al ser humano, no respetar la parte ecológica, la naturaleza, vamos atentando contra nosotros mismos. Entonces al atentar contra nosotros mismos tenemos el efecto del sufrimiento, el dolor, que las religiones lo miran como un castigo. Pero no es un castigo, es los efectos, las consecuencias de haber infligido la ley divina. Es necesario que entendamos esa parte. Sí, es importante lo que estás comentando, porque esto nos lleva a una propuesta trascendental de la doctrina espírita, que es la responsabilidad individual, porque otras doctrinas ven que la responsabilidad la tienen los demás, la tiene la divinidad, la tiene el diablo. Pero la doctrina espírita nos habla de que cada ser humano siembra, tiene la libertad de sembrar, pero nos propone de que la cosecha es obligatoria. Todos cosechamos lo que hemos sembrado. Si hemos sembrado dolor, cosecharemos dolor. Si hemos sembrado injusticia, cosecharemos injusticia. Por lo tanto, no podemos mirar hacia los lados, sino vernos a nosotros mismos como los causantes de nuestras propias desgracias. Así es. Somos nosotros los resultados, recibimos resultados de cada uno de nuestros actos, de nuestro actuar, de esta vida o de otras vidas anteriores. Porque a veces traemos, heredamos de nosotros de vidas anteriores, los efectos de aquellas situaciones. Porque, por ejemplo, desde que nacemos, podemos nacer con dolores, con limitaciones, sufrimientos, que demuestran de que la falla no fue en esta vida. Porque si estamos creyendo en un Dios bueno, justo, bondadoso, ¿por qué manda a ese ser especial, con limitaciones mentales, físicas? Si Dios es amoroso, bueno, ¿no? No hay una explicación lógica. Porque si es así, entonces Dios no es justo. Porque si acaba de nacer ese ser que no ha hecho nada malo, porque tiene que nacer con síndrome de Down, porque tiene que nacer con esas limitaciones que son realmente dolorosas, sobre todo para los padres, ¿no? Entonces es necesario eso, de que vayamos tomando conciencia de que nosotros, cada uno, somos los artífices de nuestro propio destino. Somos los que estamos construyendo. Y esos dolores de nacimientos tienen una causa en las vidas pasadas, en las vidas anteriores, donde somos los mismos espíritus, pero con distintos cuerpos. Y estos sufrimientos que nos vamos creando nosotros con la mala educación que le damos a nuestros hijos, estos sufrimientos que tenemos por no cuidar la salud, por los abusos de los vicios, del alcohol, del cigarrillo, los vicios del abuso sensual, del exceso de comida. En fin, tantas cosas que se dan ahora, en este momento, las drogas también, van a traer sufrimientos. Esos son sufrimientos creados por nosotros mismos. Y eso es falta de conciencia, porque no sabemos que estamos infligiendo las leyes divinas y que vendrán tiempos de dolor, tiempos de sufrimiento, porque somos los constructores de nuestro propio destino, ¿no? O sea que existen causas actuales de nuestras aflicciones y las causas pasadas de nuestras aflicciones. O sea que todo no lo podemos medir por el pasado, sino que también hay un presente que estamos construyendo cada día. En la segunda parte del programa, vamos a comenzar a tratar cada una de estas causas, las actuales y las anteriores. Recordemos que estamos en el programa Luces para el Alma, un programa para todos ustedes, en Radio Vigía, de todo el ar. Y estamos aquí esperando sus llamadas en el último segmento, en el último lanzo de tiempo, los últimos 15 minutos de este programa, sus llamadas al 656-5252, aquí en este programa Luces para el Alma. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com Ventana emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados, de 12 a 1 de la tarde, por esta, su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bueno, estamos entonces en este programa Luces para el Alma, un programa dirigido a todos aquellos que tienen hambre y sed de conocimientos espirituales. Bueno, seguimos con el tema de las causas actuales de nuestras aflicciones y viéndolo desde este punto de vista actual de la vida presente, vemos cuántas personas, debido a su mala educación, a la falta de orden, de previsión, se ganan unos problemas muy grandes en la vida, de deuda, caen en bancarrota y no pueden acusar a los demás, no pueden acusar al Estado, sino que tienen que verse a sí mismos. Igual, las uniones infelices. ¿Cuántas uniones infelices? ¿Cuántos matrimonios que no son producto de la moda, son producto de ver simplemente el cuerpo bonito, de ver la chequera y no se ve en el fondo si existe el amor, el cariño? ¿Cuántas disensiones, cuántas querellas, cuántas peleas se pudieron haber evitado si no hubiese un poco de caridad en los corazones? ¿Y cuántos padres? ¿Cuántos padres adoloridos? ¿Cuántos padres engañados, golpeados por sus hijos? ¿Por qué? Porque no combatieron a tiempo las malas tendencias. ¿Sí? Le dejaron que creciera en el hogar el desorden, el descuido, la negligencia. Entonces reciben como compensación el dolor y el sufrimiento del hijo problema. Son todas estas situaciones que vemos en el presente y que la psicología, la sociología, las están estudiando y las están trabajando. Por eso hay una parte de nuestros dolores y sufrimientos en el presente. Pero también tenemos unos sufrimientos en el pasado. Jorge, ¿cuáles son esas causas anteriores de las aflicciones? Bueno, esos sufrimientos del pasado que traemos como herencia vienen siendo el resultado de la violencia intrafamiliar, los abortos cometidos, el abuso de la inteligencia, la corrupción de malutilizar los fondos públicos, que son para todos, el pueblo, y resulta que se benefician unos cuantos. El maltrato al ser humano, la práctica de vicios, el suicidio, y todas esas prácticas van a traernos a nosotros y el abuso del poder también. Hay muchas cosas que se dan en el día a día negativas. Hay gente que se queda oculta y que se queda tranquila porque no pasó nada. Se divorcian muchas personas, cada uno toma un camino, otros por los crímenes y cosas van a las cárceles, pero realmente no hay un pago de la deuda adquirida ante la ley divina en esa encarnación. Y se van, muere su cuerpo y se van sin que se hayan visto las consecuencias de esos actos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando retorna ese ser, ese espíritu, a tomar un nuevo cuerpo, viene mostrando por dónde falló, por dónde se equivocó, qué abusos tuvo. Y ahí vienen entonces las problemáticas. Si las causas fueron familiares, viene dentro del mismo núcleo familiar con todas esas relaciones bien conflictivas. Si fue con la pareja, vuelve y reencarna, unido a esta pareja, y son los matrimonios difíciles, matrimonios complicados. Si son problemas de infidelidad, los vivirá también con personas muy livianas y ligeras moralmente, para tener esas experiencias. Y las personas que cometieron suicidios vienen con las marcas de cánceres, enfermedades, limitaciones físicas, como efecto del haber dañado a niveles en el peri espiritual o en el cuerpo espiritual, dañado las matrices que organizan, estructuran el nuevo cuerpo, marcándolo con esas debilidades, esas falencias. Si se dio un tiro en la cabeza, vendrá hidrocefalia, ciego. Si se ahorcó, vendrá mudo, gordo, con problemas de la cervical, con problemas de columna, con problemas respiratorios. En fin, si fumó mucho, nacerá con problemas bronquiales, asma, en fin, toda la problemática respiratoria. Si tomamos mucho, vendrán con problemas rinales, problemas del hígado, reencarnamos, problemas de diabetes, en fin, tantas problemáticas que vemos ahora que son el resultado de los actos fallidos de un pasado que nos marcan. Y los problemas de toda índole física tienen un origen en las relaciones que tuvimos en el pasado y también la psicológica. La psicológica porque si maltratamos a mucha gente, abusamos, gritamos, peleamos, éramos impacientes, traemos entonces un bagaje de un vacío existencial, de unas necesidades psicológicas, de culpas, de miedos que no nos traen la vida momentos de felicidad, sino de zozobra, de desesperación, de desequilibrios emocionales, resultados de esos errores cometidos en el pasado. El ser humano somos herederos de nosotros mismos. Entonces esas causas anteriores tenemos que buscarlas cuando no encontramos la causa en esta vida. Y realmente esta es una verdad integral porque si decimos, y lo aplicamos para cualquier ciencia, decimos que todo efecto tiene una causa y si vamos, y si decimos que existen unas leyes divinas, en estas mismas leyes divinas también se aplica la causa y la consecuencia. Y que eso es lo que ninguna filosofía ha podido explicar hasta el momento en el asunto de ver el sufrimiento humano. ¿Cuántos niños vemos que desde temprana edad sufren en una cuna? Madres que sufren, personas que nacen sin algún miembro a nivel físico, todas esas son situaciones que no se han podido explicar y que solamente el entender de que eso es producto de algo que ya pasó, o sea, que hay una causa anterior, podemos entender verdaderamente la justicia divina. Porque Dios, siendo bueno, Él nos da lo que cada uno de nosotros merece como hijos de Él. Entonces, tenemos que comprender esta verdad y aplicándola toda la vida vamos a comprender cada situación que nos ocurre tiene una causa y esa causa está en el presente o en el pasado cuando no encontramos las respuestas en el presente. Entonces, muchas veces somos ciegos, no queremos ver, queremos decir que todo esto es producto de la suerte, de que me echaron una cosa, me hicieron maldad, alguien está persiguiéndome y no vemos que nosotros estamos recogiendo el producto de nuestra propia siembra. Entonces, la doctrina espírita nos viene a aclarar y ampliar todo este tema para todas aquellas personas que les gusta explorar, reflexionar sobre cada uno de los fenómenos de la vida. Entonces, el ser humano siempre es golpeado y entre comillas decimos es castigado por el lugar donde falló. Y todos nosotros tenemos que saber de que no es el arrepentimiento ni la es la... esos métodos salvacionistas que evitan el dolor y el sufrimiento. Es natural que todos suframos. Todos tenemos dolores porque estamos en un planeta donde nuestras características fisiológicas son muy vulnerables. Muy vulnerables. Así como la ciencia ha avanzado con la medicina ha avanzado mucho, también aparecen nuevas enfermedades de difícil control. Pero el hombre va avanzando porque son medios coercitivos al ser humano para que no abusemos de las distintas energías que tenemos en nuestra vida. sin embargo no aprendemos de estas experiencias y sigue el sufrimiento y el dolor avanzando en la tierra mientras nosotros los seres humanos no hagamos un freno porque somos herederos de nosotros mismos. Dios en su amor infinito nos da la oportunidad de reparar. El dolor es una escuela maravillosa y aquí en la tierra somos aprendices a través del sufrimiento porque hay dos caminos para aprender, para evolucionar. O el camino del amor o el camino del dolor. Pero como somos aún todavía tan inferiores tan primarios llenos de defectos y de vicios y pasiones nos gusta el camino del dolor. Sufrimos las consecuencias de esos actos fallidos porque no nos gusta con amor con ternura con sabiduría con prudencia con paciencia solucionar los problemas con fe con abnegación con ese fervor hacia Dios no los utilizamos. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora hay muchas promesas de salvacionismo de soluciones con una como un negocio que se tiene con Dios con la fe y eso no es así porque si fuera así nadie muriera ¿no? y todos morimos nuestro cuerpo físico muere porque tenemos que morir de algo que nosotros le llamamos desencarnar porque perdemos el cuerpo físico de alguna forma por vejez por un dolor enfermedad nadie por pagar un diezmo por hacer un rito por cumplir determinados parámetros se va a evitar enfrentar esa realidad de la pérdida del cuerpo físico de la desencarnación todos vamos a enfrentarla porque hasta los mismos que resucitó Jesús como dice la Biblia Lázaro la hija de Jairo todas esas personas que fueron ¿dónde están? desencarnaron también murieron también porque es una ley natural una ley divina entonces la salvación que nos está hablando no es de la muerte es la salvación de nosotros que no suframos no suframos sino que aprendamos a desarrollar todas nuestras potencialidades no dejándonos guiar por el orgullo por el egoísmo por los defectos que ennovilan la razón y los sentimientos sino desarrollar la fe la fe la fe para ser mejores cada día para cada día ser más humildes más fraternales valorar las creencias de cada cual y respetarlas el simple hecho hay muchos casos así diciéndolo ¿no? ¿cómo queremos que la tierra mejore? ¿cómo queremos que no haya sufrimiento ni diferencia ni discriminación si nosotros mismos entre las mismas religiones se discriminan los musulmanes con los católicos los católicos con los musulmanes entre las diferentes religiones cristianas porque una no cree sino en Jobal otro cree en el séptimo día otros son los porque creen el día de Pentecostés los demás no sirven y hasta despiertan en sus peligreses rechazo a aquel que no está en su misma creencia que no está en su misma religión si Jesús que todos estamos estudiando la misma enseñanza cristiana de Maestro Jesús la Biblia Él nos dijo fue que nos amáramos los unos a los otros no que nos odiáramos ni nos discrimináramos ni los rechazáramos que nos amáramos no nos dijo ama solamente a los que creen en lo tuyo ama a tu prójimo nos enseñó Él muy claramente mientras no exista el amor siempre habrá aflicción el problema es humano el problema no es de Dios que castiga ni es cruel ni es vengativo Dios es amoroso perfecto en todos los atributos nosotros somos los que por la falta de amor verdadero no estamos no estamos viviendo bien el mensaje que nos está dando el Maestro Jesús recordemos que todos sufrimos hay sufrimientos muy grandes la pérdida de seres queridos cuando desencarna una persona más joven cuando desencarna una madre dejando a sus niños o uno ya adulto también que desencarna mueren seres queridos eso son aflicciones muy duras ¿no? ¿qué piensas Víctor? si esos son dolores muy grandes que todos todos estamos llamados a vivir aquí en la en la tierra pero si tenemos una estructura moral espiritual de valores podemos enfrentar estas situaciones con con fuerza con tesón y no nos vamos a dejar abatir entonces aquí entra un tema muy interesante porque ya tenemos varios temas en el tintero de los cuales vamos a hablar también en un siguiente segmento es el tema del sufrir bien y el sufrir mal hay personas que sufren bien porque llevan sacan adelante las situaciones de la vida los dolores las pruebas todas estas situaciones las manejan bien de tal manera que aprenden de la crisis aprenden de la experiencia difícil que están viviendo y la superan mientras hay otras personas que sufren mal estas personas que reniegan que niegan a Dios entonces todas estas son situaciones que van creándole mayor sufrimiento al ser humano tenemos una llamada al aire muy buenas tardes si buenas tardes buenas tardes con quien tenemos el gusto habla con piedad piedad bienvenida luces para el alma cual es tu pregunta bueno es que a través de nuestro diario vivir hay una cantidad de cosas que nos aquejan y Dios quería ver si hay alguna forma de evitar tantos males que nos afligen de distintas plazas muy bien uno de los puntos principales es que tenemos es la fe es importante la fe y saber de que nosotros mismos podemos aumentar los dolores y los sufrimientos con nuestras actitudes si somos unas personas que estamos quejándonos de todo la queja crea más energías negativas la persona pesimista la persona que tiene siempre pensamientos negativos no lucha por superarse se entrega al sufrimiento al dolor sin una verdadera fervor confianza en Dios y no cambiamos esas actitudes de comportamiento no vamos a solucionar determinados problemas y si son físicos para eso la medicina está ya ahora hay muchas medicinas médicos alternativos que nos ayudan también con propuestas energéticas que ayudan mucho a la salud pero en la parte psicológica la parte emocional a veces depende mucho de nosotros de cómo estamos manejando entonces piedad es importante lo que la doctrina espírita nos enseña que debemos aprender a sufrir con verdadera aceptación con verdadero ser proactivos proactivos en cómo manejar estas situaciones que a veces es un cambio de actitud nuestra soluciona un problema así es muchas gracias piedad por tu pregunta con estas preguntas cada uno de los radioescuchas enriquecen la temática que estamos desarrollando en el día de hoy estábamos hablando también de que todos los espíritus vienen a evolucionar aquí a la tierra hay unos que vienen a través de misiones la misión de un padre la misión de un líder el líder un líder de algún país la misión de un maestro cada una de estas personas cumplen un trabajo muy importante en la en la existencia otras personas otras personas sufren sufren expiaciones las expiaciones no son más que el pago de las deudas adquiridas y estas expiaciones las vemos a través de la enfermedad a través de los accidentes a través de los de los dolores que fuertes que no podemos evitar a través de las decepciones que sufrimos todas estas son realidades que el espíritu les toca de una u otra manera pagar esas son las expiaciones tenemos una llamada al aire muy buenas buenas tardes buenas tardes ah Rubén muy buenas tardes cual es tu pregunta de que forma el conocimiento de la doctrina espírita nos ayuda a superar las aflicciones bien de que forma el conocimiento de la doctrina espírita nos ayuda a superar las aflicciones gracias por tu pregunta Rubén bueno la doctrina espírita nos entrega una verdad sistematizada primero indicándonos de que Dios es justo y es bueno y de que todas las situaciones que nos ocurren hacen parte de la justicia de Dios de que todo lo que sembramos es lo que recogemos y que tenemos que trabajar cada día por nuestro mejoramiento personal que vamos evolucionando cada uno de nosotros en el ámbito intelectual y en el ámbito moral si la doctrina espírita nos plantea que Dios es amoroso bueno ese Dios castigador de miedo eso le quita a uno una visión de fe el saber que somos inmortales el saber que en nuestras manos está nuestro futuro que somos los constructores de nuestro propio destino que todos progresamos que todos vamos en una vía de progreso que aquel más malo más yeto más vil ese también evolucionará se progresará eso es maravilloso esa propuesta espírita es positiva es una una doctrina realmente maravillosa porque nos abre la mente de esperanza y de fe para vivir en una armonía y una sintonía con Dios y con los amigos espirituales muy buenas tardes tenemos otra pregunta al aire gracias buenas tardes buenas tardes mi nombre es Sandra felicitaciones por el programa y mi pregunta es la siguiente cuando reconocemos demasiado tarde nuestros errores nosotros tenemos oportunidad nuevamente de recuperar o de resarcir esa esa falla ese error cometido en la vida muchas gracias por tu pregunta Sandra realmente todos Dios que es justo bueno y amoroso podemos pensar que también es como un padre aquí en la tierra un padre cuando el hijo se equivoca siempre le da una segunda oportunidad entonces asimilemos esa idea de que si un padre aquí en la tierra nos da la oportunidad de progresar de reparar nuestras fallas como Dios que es nuestro gran padre celestial no nos también no nos va a dar esa oportunidad por eso la propuesta es que Dios nos permite reparar pasamos un proceso de arrepentimiento un proceso de ver que podemos hacer para devolver aquello que le quitamos a otro porque a veces le quitamos a otro le destruimos su vida moral le destruimos su vida material y Dios nos da la oportunidad porque nosotros nos comprometemos ante las leyes divinas no directamente ante las personas porque hay una persona a la cual le hacemos un daño y esa persona se va pero ¿dónde queda la deuda? la deuda queda inscrita en nuestra conciencia por lo tanto nosotros tenemos que buscar un equilibrio ante nuestra propia conciencia practicando el bien ¿cuántas personas después de cometer fallas han buscado la manera de prestar un servicio a otras personas entregarse en cuerpo y alma para salvar a otros para ayudar a otros a buscar trabajo muchas personas han creado fundaciones buscando la manera de redimir sus fallas ante la ley divina por eso la doctrina espírita es maravillosa porque nos muestra de que hay esperanza de que todos podemos resarcir nuestras faltas ante las leyes de Dios bueno estamos en el programa luces para el alma vamos así a hacer un receso para entrar en el último renglón en el último lanzo de este programa recuerden llamar al 656-5252 el centro espírita juana de angelis los invita a sus actividades públicas en manga cuarta avenida número 21 a 44 cartagena de indias los esperamos los martes a las 6 y 30 pm y los sábados a las 5 pm o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org todas nuestras actividades y servicios son gratuitos ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com ventana emisoras y escoge radio vigía 820 am o la voz de las antillas 1300 am si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora radio vigía de Todelar el programa luces para el alma un espacio destinado a su felicidad saludos a todos los radioescuchas seguimos con nuestro programa luces para el alma un espacio para nuestra espiritualidad hay un tema muy interesante hay un tema muy interesante que es el tema del olvido del pasado pero vamos a hablar de él después de recibir la siguiente pregunta muy buenas tardes buenas tardes bienvenido a luces para el alma cuál es tu pregunta yo quisiera hacer esta pregunta o sea que yo puedo concluir que todo sufrimiento se origina por una falta practicada por el espíritu si 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 somos seres espirituales todos nosotros como espíritus donde tenemos este cuerpo físico nuestros actos crean los efectos que van a tener felicidad o infelicidad dicho o desdicho de acuerdo a la naturaleza de nuestros actos pensamientos y sentimientos esto es contestado de una manera general pero sabemos de que hay espíritus que viven sufrimientos a manera de prueba de evaluación de sus resistencias morales ante determinada situación hay espíritus que piden que piden la prueba de la pobreza con el fin de evaluar su resistencia para no caer en la rabia para no caer en el resentimiento social muchos espíritus superan estas pruebas otros caen en ellas entonces muchos espíritus buscan la manera de vivir ciertas experiencias para evaluar su fuerza moral entonces tenemos una gama de experiencias en este tema pero la mayoría de nosotros los que estamos en la tierra vivimos son experiencias de situaciones que ya hemos creado en el pasado entonces cada uno de nosotros va a recoger el producto de su siembra seguimos entonces con el tema agradeciendo a la radioescucha que nos llamó el tema del olvido del pasado será Jorge porque mucha gente objeta de que si nosotros no recordamos lo que hicimos porque porque el olvido del pasado porque si decimos que estamos viviendo algo de lo cual no sabemos cuando se originó el olvido del pasado es una de las medidas más extraordinarias que nos da Dios a cada uno de nosotros porque estamos en un nivel evolutivo todavía muy inferior somos espíritus todavía muy apegados a lo material con muchas inclinaciones nefastas para nuestra felicidad entonces y como a veces reencarnamos en esos mismos núcleos donde nos equivocamos esa medida es maravillosa del amor de la demostración del amor de Dios de olvidarnos del pasado para que podamos en una nueva existencia tener un recomienzo con todo ese grupo de personas donde a pesar de que olvidamos el pasado se marcan determinadas tendencias inclinaciones de simpatía de antipatía aún en el mismo núcleo familiar vemos como hay más afinidades con unos que con otros y hay casos donde es tan fuerte la animadversión que hay seres que se van de la casa y nunca más se comunican con ellos hay familiares que hasta tienen ataques violentos entre unos y otros hermanos que se odian como también aquellos que se aman aquellos que hay una convivencia muy fraternal porque ya conquistaron y superaron todas esas situaciones vividas en un ayer entonces el olvido del pasado es una forma terapéutica para que tengamos un nuevo recomienzo en cada encarnación porque si recordáramos lo que me hizo el hermano lo que me hizo la papá la mamá la convivencia sería muy difícil si a veces es difícil así con el olvido solo con las tendencias e inclinaciones nuestras como sería la convivencia con nuestra nuestro recuerdo permanente de un ayer equivocado entonces necesitamos realmente saber de que Dios es bueno y nos da todas esas herramientas a pesar de que él nos da el olvido del pasado nos da varias ayudas para que sepamos por donde nos equivocamos y que 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 debemos hacer cuando estudiamos las tendencias es una de las formas las inclinaciones cuando escuchamos bien la conciencia y cuando nosotros utilizamos bien nuestra nuestros recursos de la memoria de la vida para que Dios nos ayude y recordemos también que otra ayuda que nos da Dios es nuestro guía espiritual o ángel de la guarda él está siempre pendiente con nosotros si oramos con mucho fervor nos va a ayudar para que ese olvido del pasado sea algo constructivo y comenzar en esta vida a formar un ambiente de armonía de respeto de fraternidad para no seguir comprometiéndonos más hay otro tema muy interesante que es el tema de la locura y el suicidio que es una de las reacciones que la humanidad ha tenido ante el sufrimiento y ante el dolor y la doctrina espírita nos explica que la falta de calma y resignación ante los problemas las dificultades de la vida lleva a muchas personas a lanzarse a la locura y al suicidio por eso la doctrina espírita al entregar todas estas propuestas de esperanza ayuda a que todas estas ideas materialistas se dejen a un lado porque el materialismo inocula de una u otra manera estas tendencias fuertes de violencia a las cuales llega el ser humano por la falta de una fe de una fe sincera de una fe razonada porque la persona no ver la manera de desarrollarse de salir adelante de sus problemas busca estos mecanismos de fuga para partir de la realidad si entonces nosotros tenemos que ver con este tema de hoy que realmente cuando el maestro Jesús nos dice bienaventurados los afligidos porque ellos serán consolados que todos nosotros tenemos que aprender a sufrir tenemos que aprender a sufrir porque es una opción de nosotros el dolor como dijimos desde el inicio es inevitable ahora con estas enfermedades que están acá el chingungunya que lo lo pique el mosquito a uno si uno puede tratar de evitar que lo lo piquen los mosquitos pero hay tantas lluvias tantas cosas y puede suceder el caso del ébola que es una enfermedad que no saben manejarla todavía los investigadores los científicos realmente son retos son retos y a veces es inevitable que tú te enfermes entonces te crea dolor que te nazca un hijo especial son dolores muy fuertes la pérdida de un ser querido esos dolores no los puedes evitar porque no dependen de tu voluntad pero lo que si depende de nuestra voluntad son aquellos manejos que damos de las situaciones difíciles dolorosas que enfrentamos en la vida entonces el sufrimiento por eso es opcional y ahí es donde Jesús nos está hablando de que seremos consolados con la fuerza del amor de Dios con la fuerza y el amparo divino de nuestro guía espiritual el amor del maestro Jesús que es nuestro señor maestro médico de las almas el gran terapeuta que nos viene a dar las herramientas para que todos podamos ser felices y manejar el sufrimiento para cuando desencarnemos y nos vayamos de aquí de la tierra vayamos más livianos más depurados porque ya somos espíritus más conscientes de que hoy debemos ser mejor que ayer y mañana mejor que hoy ya para concluir este tema Víctor nos va a cerrar el tema agradeciéndole nombre Jorge Berrío los esperamos que nos sigan escuchando en este su programa luces para el alma todos los sábados a las 12 del día que tengan una feliz tarde realmente todo este tema ha sido un viaje hacia el entendimiento y la comprensión de las leyes divinas entendamos finalmente que bienaventurados los afligidos es la gran propuesta de Jesús que nos muestra la compensación que tendrán todos aquellos que sufren pero sufren bien y la resignación que lleva al que padece a bendecir el sufrimiento porque es el gran preludio para la curación también estas palabras pueden ser traducidas así debéis considerarnos felices por sufrir visto que los dolores de este mundo son la paga de la deuda de vuestras pasadas faltas que nos hicieron contraer soportad con paciencia en la tierra todas estas situaciones porque nos van a ahorrar siglos y siglos de sufrimiento debemos pues sentirnos felices de reducir nuestra deuda ante Dios permitiendo que la podamos saldar ahora garantizándonos la paz y la tranquilidad hacia un futuro gracias por esta oportunidad que nos brindaron de llegar a cada uno de sus hogares a cada una de sus vidas a través de nuestro programa luces para el alma un espacio para el desarrollo de nuestra espiritualidad muchas gracias radio vigía presentó luces para el alma programa del centro de estudios espíritas juana de ángeles de cartagena bajo la dirección de víctor madero girado escríbanos al correo electrónico programa luces para el alma arroba gmail punto com los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de luces para el alma chao